Iba caminando por las calles, empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido Iba muriéndome, iba volando sobre el mar con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luz, eres mi sol, eres mi pan de cada día Y apareciste con tu luz, no, nunca te vayas, no, no te vayas, no Tú eres la gloria de los dos, hasta la muerte Era un mundo de ilusión, yo estaba desahuciada Yo estaba abandonada, vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón, abre el corazón Hace tanto tiempo corazón, vivía en dolor y en el olvido Ay amor, eres mi bendición, mi religión Eres mi corazón, eres mi sol Eres mi sol, que cubre el frío Y apareciste con tu luz No me abandones, no, nunca mi amor Gloria a los dos Tú eres el sol, tú eres mi todo Todo, tú eres bendición Ay, amor Tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre, abre el corazón Viviré estando a tu lado con tu luz Moriré estando a tu lado Eres gloria y bendición Eres tú mi religión Eres tú mi bendición Eres tú mi eternidad Y hasta eres salvación No tenía nada Y hoy te tengo con la gloria Con la gloria, con la gloria Amor, 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 amor Amor Amor, amor, 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 amor Gracias.